Estamos todos de acuerdo que ahora mismo la atención en el mercado cripto se está centrando principalmente al 99% en las memecoins, ya que es un mercado muy nuevo, muy viral y que constantemente están saliendo nuevas oportunidades de hacer dinero. Y la pregunta principal cuando queremos invertir en memecoins por primera vez, por segunda, por tercera y por cuarta es la siguiente. ¿Cómo puedo identificar esos memecoins ganadores? Y la segunda pregunta, ¿cómo puedo evitar perder dinero al invertir en memecoins? Pues bien, estas dos preguntas te las voy a responder en este vídeo donde te voy a mostrar nueve pasos que debes seguir a rajatabla para cumplir estos dos objetivos. El primero, identificar memecoins ganadoras y por lo tanto evitar al máximo posible perder dinero con memecoins. Ya te digo que el segundo objetivo, el de no perder dinero, es imposible. Si realmente quieres ganar, primero debes perder y no puedes invertir con la falsa sensación que te van a decir algunos de que siempre aciertan o siempre puedes ganar. La realidad es que el riesgo siempre existe, pero la cuestión es que el beneficio siempre sea superior a las pérdidas que tenemos. Y te digo que con estos nueve pasos lo vas a conseguir. Así que si esto te interesa, quédate, que empezamos. No sin antes recordarte que si no estás suscrito al canal, te suscribas rápidamente, que es gratuito y no te cuesta nada, para que así no te pierdas ningún contenido que vaya a subir semana a semana. Y si te mola este tipo de contenido, ya sabes, dale like y deja en comentarios si estás de acuerdo conmigo, si añadirías algún otro paso de los nueve que te voy a mencionar, tus memecoins favoritas, etc. Porque te estaré leyendo y contestando. Y arrancamos ya, no me quiero entretener. Paso número uno y es identificar esas memecoins que representen momentos virales de internet. Siempre lo digo y siempre lo diré, mi opinión es que las memecoins que van a llegar a una capitalización más alta en un futuro, son esas que representan algo reconocido y conocido mundialmente. Es decir, esas memecoins que representan situaciones animales o personajes virales de internet. No únicamente esas memecoins que representan un culto o algo extraño dentro de cripto, que también, pero en comparación creo que van a llegar mucho más alto las que todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra nuevo al mercado cripto y va a invertir en memecoins, porque para mí es una realidad, van a preferir invertir en memecoins por varios motivos, son graciosas, todo el mundo las compra, todo el mundo habla de ellas, escuchan historias de gente que se ha hecho millonaria, tiene muchos ceros, entonces solo que llegue al dólar se van a hacer trimillonarias, su amigo lo ha comprado. Todo esto suma a que su primera inversión sea en memecoins y esto ya lo viví en 2021. Pero hay un detalle y es que de todas las memecoins que existen y que van a existir, ¿en cuál van a invertir? En la que ellos reconozcan y la puedan reconocer visualmente y que la relacionen con algo gracioso de internet. Por ejemplo, Pepe, Gigachat, Michi, son personajes, situaciones que todo el mundo conoce de antes de cripto. Pepe nació antes de cripto en los chats de Discord, en los chats de Twitch, en memes de Twitter. Muden, el hipopótamo, este gracioso, no sé si era de China o de Corea. Pues estas cosas son las que la gente va a acabar comprando, porque son la gente, porque lo entienden. Es un meme, no tiene ningún sentido. Sí, pero lo entienden, entonces compran. Por lo tanto, aquí la clave es estar atento a todos los sucesos que ocurran dentro de redes sociales en poco tiempo, por ejemplo, lo de la ardilla en Estados Unidos, y automáticamente ir a buscar los tickers, es decir, las memecoins que se hayan creado en las últimas horas con relación a ese suceso viral y entrar de forma temprana. Aquí el riesgo que tienes es que te comas varios Rooks, ya que habrá mucha gente que va a crear tickets, pues, scam y que luego se van a ir a cero, va a ser un pam-pam-dam, pero uno de esos tickers va a ser el correcto y el que va a llevar, pues, esa moneda de cero a 50 millones en cuestión de 24 horas. Aquí es donde tú tienes que aplicar los demás ocho pasos para intentar identificar lo que es un Rook de lo que es el proyecto Legit. Paso número dos, revisar la comunidad antes de entrar. Cuando tú entras en un meme, al final estás entrando en una comunidad, en un culto. ¿Qué va a hacer que ese proyecto suba? No únicamente es cuestión de replicar un meme viral y ya está, sino es mantener la chispa viva, hacerse conocer en redes sociales, no solamente en Twitter, sino también en TikTok, en Instagram. Entonces, es buscar esas comunidades fuertes, donde haya constantemente mensajes en Telegram, memes en Twitter, que interactúen entre ellos y, sobre todo, lo más importante es que en momentos difíciles del mercado, ya sea en términos generales del mercado o de esa moneda en concreto, que a lo mejor está pasando por una corrección de un 50, 60, 70%, que es algo común en meme coins, lo hemos visto varias veces, que sigan estando activos en redes sociales y de forma positiva. Esto es lo que determina que una comunidad sea fuerte y la que va a llevar, consecuentemente, a que el precio de esa moneda vaya subiendo y subiendo a lo largo del tiempo. Y antes de seguir, os quiero recordar que ya ha empezado la fase 1 de la ICO de GBTC Finance, que os hice un vídeo analizando la ICO al completo, que lo tenéis por aquí arriba. La fase 1 dura del 4 de noviembre al 10 de noviembre, o sea que aún estáis a tiempo de participar, yo ya lo he hecho. Y además, buenas noticias para nosotros, y es que nos han aumentado el porcentaje que tendremos de tokens disponibles al momento de que salga el token a mercado, pasando de un 5% a un 12,5%, es decir, haciendo un por 8 en la salida del token, ya recuperaríamos nuestra inversión inicial. Y además, el bloqueo únicamente será de 4 meses y luego el besting va a ser de 9 meses en vez de 24, como era anteriormente. ¿Y cómo podéis participar vosotros? Hay dos formas, o a través de la página web de GBTC Finance, que la tendréis en la descripción, o si no, a través del launchpad de Pink Sale, donde, como veréis a continuación, únicamente conectando nuestra wallet ya podremos comprar el token. Le damos aquí a Connect Wallet, conectamos nuestra wallet de Phantom, ya que como el token será en Solana, tendremos que hacer esa participación con Sol. Y luego aquí simplemente pondremos la cantidad de Sol que queremos poner para participar, en este caso el mínimo son 0,1 Sol, y le daremos a Buy with Sol. Aceptaríamos la transacción y ya estaríamos participando en la ICO de GBTC Finance. Recordad que si no participáis en esta fase 1, también tenéis la fase 2 de la ICO, que va a durar del 9 al 15 de diciembre, aunque las condiciones no son tan buenas como las de la fase 1, evidentemente. Y el día que saldrá el token en mercado será este 23 de diciembre. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. El punto número 3 es rastrear billeteras ganadoras, también conocidas como Smart Money. Son gente, son wallets, las cuales han operado, han hecho una compra y una venta, o varias de ellas de una memecoin en concreto, o de varias, y tienen unos profits muy elevados y constantes. Es decir, no es eso que han hecho un trade bueno y 20 malos, sino que en su mayoría, porque repito, no siempre aciertan, en su mayoría hacen buenas operaciones. Entonces, ¿para qué quieres saber y para qué quieres conocer estas carteras? Porque si ahora mismo, te pongo el ejemplo que vemos aquí en pantalla de Michi, vemos una cartera que ha hecho un gran profit, podemos ir a esa billetera y rastrear sus movimientos, ver qué está comprando ahora mismo, qué está vendiendo, para ver un poco cuál es el movimiento o cuál es la narrativa actual del mercado. Y no solo lo tienes que hacer con una wallet, sino que tienes que coger un conjunto de ellas y tenerlas agrupadas y bien rastreadas, para que así veas si, a lo mejor, una wallet de Michi está comprando un memecoin nuevo. Si ves que tres otras carteras que también tienes apuntadas de otras memes de otros momentos también están comprando ese memecoin, te está dando una indicación de que, a lo mejor, a ti te interesa comprar también ese token. ¿Cómo podemos encontrar estas billeteras? Lo podemos hacer de varias formas, al final es un trabajo más manual y que requiere de tiempo, pero nadie te ha dicho que el dinero se regala, sino que requiere de trabajo de verdad. Nos vamos a ir a DexScreener, que es una plataforma que utilizamos muchísimo, ya lo sabéis, para rastrear memecoins. Y si entramos en un gráfico de un meme en concreto, aquí abajo tenemos las transacciones. Y tenemos varios apartados, el de Top Traders y luego el de Holders. Nos interesa los dos. Primero, en Top Traders aquí encontraremos las billeteras que han comprado X cantidad de un activo y por cuánto lo han vendido. Fijaros que aquí hay algunas billeteras que no tienen una entrada, es decir, que no han comprado el token, pero sí lo han vendido. Esto al final son billeteras que han recibido esos tokens, ya sea porque son los creadores, amigos de los creadores o quien sea. ¿Cómo podemos obtener esta billetera? Por ejemplo, si hacemos clic en esta y nos vamos al Explorer, aquí directamente ya nos aparece la cuenta. Entonces, si la copiamos y la pegamos en lo que es Arkham, que ahora mismo Arkham desde hace poco sí que permite el trackeo de wallets en Solana, podemos ver, pues oye, qué otras criptomonedas tiene en cartera. Esta wallet en concreto, que es una de las Top Traders de MiChip, además tiene pues SCFE, PopCard, Retardio y PIP. Y aquí podemos ver las transacciones como las entradas y las salidas e ir haciendo ese rastreo. Además de que podemos ver otras wallets relacionadas que tenga esa billetera. Además también puedes ver a qué precios ha comprado estas monedas. En caso de que te interese, para ver el precio promedio. Y ahí también tienes una indicación de si te interesa entrar o no en ese activo. Y luego también tenéis la aplicación de Babel Maps, la cual te permite ver si tú copias el contrato de un token aquí. La gran mayoría de MemeCoin ya están. Puedes ver cómo de agrupadas están esas billeteras. Es decir, que comparten, que tienen una conexión. Y de esta forma podemos ver que, por ejemplo, esta entidad no únicamente tiene un 0.18, como podríamos ver aquí de forma individual en DexSkinner, sino que de forma conjunta es una misma persona o una misma entidad que tiene un 0.8% del supply. Esto en este caso no es relevante porque tampoco es un porcentaje muy elevado. Al final siempre va a haber una concentración, va a haber wallets conectadas o que tengan un alto porcentaje. Pero claro, cuando ves una billetera o conjunto de billeteras de una misma entidad, que a lo mejor tienen un 5, un 10, un 20% del supply, ahí es cuando tienes que sospechar. ¿Cuál es el cuarto paso? Por eso, seguir a la gente. Si tú no tienes idea de cómo se está moviendo el tema de las memecoins, qué es tendencia y lo que no, lo más importante es que busques, sobre todo principalmente en Twitter, buscar a esas personas relevantes de habla inglesa que estén relacionadas con las memecoins. Por ejemplo, en este caso pongo el ejemplo de Murat, porque es el más conocido y el más trendy ahora en la actualidad. Y lo primero que tendrías que hacer es seguirle, activar la campanita para que veas a qué está dando retweet, a qué está comentando, para ver si a lo mejor estás interactuando con algún meme en concreto que no tenías en tu radar. Y luego es importante ver a la gente que estás siguiendo. Evidentemente tú no puedes seguir a estas 5.500 personas, pero sí que puedes ir mirando perfiles que te puedan llegar a interesar en función de lo que estés buscando. Punto número 5. No compres sin antes mirar el gráfico. Nos pasa mucho que somos muy sentimentales, al final somos seres humanos, y lo que hacemos es perseguir la vela verde, es decir, cuando hay un velazo hacia arriba, lo que hacemos es ir como borregos a comprar ese token, y luego cuando hay una vela roja hacia abajo, nos entra el pánico y queremos vender. Al final, lo he dicho en varias ocasiones, los memes para mí son la pura representación del ser humano, porque no hay manipulación de los VCs, es puramente trading entre personas. Y entonces aquí es donde el análisis técnico simple es para mí el que mejor funciona. Es decir, mirar zonas de soporte y resistencias, algún Fibonacci si te interesa, o también el tema de los soportes psicológicos a nivel de precio y a nivel de market cap. ¿A qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, tenemos el caso de Michi, el cual fijaros cómo en todas las caídas que ha tenido, fijaros cómo se ha sostenido perfectamente en la zona de los 50 millones, que también es una barrera psicológica, y que también en la parte alta, es decir, que cuando intenta romper, fijaros cómo los 200 millones se le resiste en contadas ocasiones. Tanto los niveles de soporte y resistencia como los niveles psicológicos funcionan muy bien para identificar esas zonas donde nos interesa comprar y esas zonas donde nos interesa vender. Por lo tanto, es cuestión de paciencia buscar esas zonas donde nos interesa comprar y esperar a que llegue esa zona. Si no llega, hay miles de otros memecoins y miles de otras oportunidades. Y luego, otra cosa importante, es que en este caso, cuando el mercado cae de forma generalizada, es decir, que no únicamente cae Michi, sino que cae pues GigaChat y caen otro tipo de monedas, también pues a raíz de Bitcoin y a raíz del mercado generalizado, no únicamente de memes, tenemos que mirar siempre, una vez el miedo, el food ha desaparecido y el mercado vuelve como a recuperarse, ¿cuáles son las memecoins que tú tienes en tu radar que más rápido han subido, que se han recuperado? Porque ahí es donde hay demanda. Punto número 6. Ponte alertas y usa bots de trading. DexScreener, por ejemplo, puedes establecer alertas, es decir, que tanto a X precio o a X market cap que llegue esa moneda tanto a la alza como a la baja, te avise. Y esto va muy bien, porque si a lo mejor estás fuera del gráfico, estás fuera de casa haciendo cosas y no estás por el memecoin, imagínate que pasa algo y tú no te enteras, al menos con la alerta puedes estar viendo lo que está ocurriendo y ahí es cuando puedes determinar si comprar o vender ese activo. ¿Qué te puede ocurrir también? Que estés fuera de casa, entonces no tienes el ordenador a mano y no puedes efectuar ninguna compra ni ninguna venta. Y es una putada. Por eso, siempre os hablo en los vídeos que hablamos de memecoins, de los bots de Telegram de trading. Y es que son aplicaciones de Telegram las cuales directamente están ahí integradas y puedes tener tu propia wallet con tus fondos y ahí comprar y vender de forma cómoda desde el móvil. Yo es lo que utilizo desde hace ya creo que más de medio año. Me funciona perfectamente, no tiene ningún problema. Tenéis aquí un tutorial completo donde os explico cómo funciona. El feedback es súper positivo de todos vosotros que habéis utilizado y probado el bot de Trojan. Sexto punto, vigilad el volumen falso. Ocurre mucho con las memecoins que son poncis o que son un Rook y un pam pam dam y es que cuando nace esa moneda lo que hacen es generar volumen falso para que tú tengas la sensación de que hay interés en esa moneda. Al final sabemos que cuando hay volumen suele haber un interés a la alza o a la baja sobre ese activo en particular. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, que tenemos un caso de Grizzly VR 399 que nació, creo que ha sido hace apenas 15-16 horas desde que estoy grabando el vídeo y fijaros como tiene 4 millones de volumen, 192 de Market Cap y tiene 150.000 transacciones y 135.000 makers. Esto es lo que ocurre cuando hay estas grandes disparidades de makers y de transacciones es porque la gran mayoría son bots. Son, y como lo estaréis viendo aquí en pantalla, si vamos aquí a las transacciones veremos como al principio o en momentos puntuales del mercado o zonas horarias vemos como de pronto están empezando a entrar muchas compras y muchas ventas. Pero si nos fijamos son de la misma cantidad, es decir, que de forma automática en un segundo o dos ocurre, por ejemplo, una compra de 10.000 dólares en el token y posteriormente otra venta de 10.000 dólares de ese activo. Y esto lo que provoca es un falso volumen, una falsa sensación de que hay interés, pero realmente son bots que están comprando y vendiendo de forma automática para generar volumen falso para que tú entres y te comas pues este pump and dump. Y luego también acorde a esto y es el punto número 8 es que nos fijamos en la liquidez del activo. Primero nos tenemos que asegurar que la liquidez sobre todo en memecoins nuevas es que esté bloqueada para que no la puedan retirar en cualquier momento y que te jodan completamente el gráfico y el precio y tu dinero y luego también que la liquidez vaya acorde al market cap y es que no podemos tener una moneda que tenga 20 millones de market cap y 50.000 de liquidez y es que tenemos que recordar que cuanta más liquidez tenga un activo más difícil va a ser de pumpear el precio con poco capital o de dumpearlo. Es decir, si ahora mismo tiene 5.8 millones de liquidez y viene una compra de 3.000 dólares 5.000 dólares va a mover muy poco el precio de giga tanto a la alza si es de compra o a la baja si es de venta. Eso en parte es bueno pero también es malo. Al principio es inevitable que un proyecto que acaba de nacer pues tenga poca liquidez y entonces haya esos picos y esas velas tanto a la alza como a la baja. También es importante de cara a las ballenas cuando una ballena se quiere posicionar en un activo primero dudo mucho si es una ballena inteligente no lo va a hacer con una sola billetera sino que lo va a dividir en varias billeteras para pasar desapercibida y cómo va a poder pasar desapercibida porque si quiere meter 200.000 dólares o de solana o lo que sea claro, aunque lo divide en varias wallets si tiene muy poca liquidez de cuántas transacciones tendríamos que estar hablando para que el precio no pumpea a la alza entonces tienen que buscar una moneda que la relación market cap liquidez sea totalmente asumible para él y que metiendo 200.000 dólares pues de forma distribuida y demás pero con poco tiempo pues lo pueda hacer sin perjudicar al activo tanto a la alza como a la baja igual que cuando quieren vender no lo hacen de forma agresiva metiendo 200.000 pavos a mercado porque se cargarían el gráfico y perderían dinero ellos sino que lo hacen de forma paulatina a través de una wallet o a través de varias van vendiendo poco a poco para que la liquidez y para que el gráfico no se vea afectado de forma agresiva en poco tiempo y finalmente ya llegamos al punto número 9 y es la atención que va un poco relacionada con lo que he comentado al inicio y es que hay que diferenciar entre meme coins temporales y meme coins atemporales y es que para mí hay monedas atemporales es decir que no corresponden a ninguna narrativa sino que suben por la atención generalizada del mercado y porque cuando todo sube son las primeras en verse beneficiadas serían las alfa de la narrativa general como sería Pepe como serían Popcat monedas consolidadas y luego están las temporales que corresponden a una narrativa en concreto por ejemplo las meme coins relacionadas con países que vimos como Israel, USA, China Francia, España y subieron todas de forma generalizada esas en concreto durante un breve periodo de tiempo mientras que las demás permanecían estables pero esa narrativa en concreto era la que más se beneficiaba porque la atención estaba en esa zona la tercera variable es que dura un poco tiempo porque la atención ahora mismo hay tantas cosas y tantos memes que el problema es que hoy la atención está en un lado y luego se va a otro y esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de operar con meme coins temporales luego el segundo punto si operamos con meme coins temporales es identificar el alfa y el beta el alfa es esa meme coin líder que es la que ha liderado y que ha empezado la narrativa que luego la van a seguir pues otras monedas en los países pues USA y luego vino China Francia etcétera entonces que pasa las betas se ven beneficiadas de la alfa y aquí tú puedes hacer dos cosas o operar únicamente el alfa o operar las betas el beneficio de las betas es que puedes obtener una mayor rentabilidad porque las puedes coger desde el inicio porque la alfa ya lo ha petado entonces puedes aprovecharte de la beta el problema que tiene es que hay tantas betas que muchas van a ser rook la gente lo que hace es buscar esas betas teniendo información insider o estar muy atentos a todo lo que está ocurriendo a través del rastreo de billeteras pues buscar los top holders de USA si a lo mejor estaban comprando otras meme coins de la narrativa de países entonces claro dependiendo de tu perfil puedes tener la posibilidad de operar betas o únicamente operar el alfa entonces yo te diría que si no tienes tiempo no tienes rastreo de billeteras que te centres únicamente en operar el alfa y repito si una narrativa te la pierdes no pasa absolutamente nada porque ves que cada día hay miles de oportunidades para hacer dinero y hasta aquí el vídeo familia espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido he intentado simplificar al máximo pues estos nueve pasos para que podáis empezar a trastear y lo evidente es primero prueba con poca cantidad a ver cómo te sientes y que vayas practicando antes de meter una gran cantidad porque si metes dinero sin experiencia te puede salir bien una vez dos, tres pero a la larga vas a acabar perdiendo dinero como si fuera el casino dicho esto espero que os haya gustado si es así like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto